Comuzán recibe fertilizantes, semillas y fungicidas para repartir en los municipios donde se encuentran los mayores niveles de desnutrición, almacenándolos en bodegas municipales para realizar la entrega según listados de prioridad. Sí, buenos días para todos. En este momento estamos recibiendo todos los abonos, semillas, fungicidas, fertilizantes que se utilizarán por medio de la Comuzán. Aquí están todos los representantes de la Comuzán. Y para las comunidades que serán beneficiadas en donde se encuentran cuadros de desnutrición. Son 90 familias aproximadamente y son 5 comunidades. Recomendando a los ciudadanos que den un buen uso a los recursos para que los niveles de desnutrición disminuyan. Está Iztágel, Bojonal 1, Bojonal 2, Barranca de Galvez, Canaque y me parece que el Rodeo creo que es la otra comunidad. Se les va a dar en determinados días una cierta cantidad para que ellos puedan sembrar. Ya con anticipación se les informó que tenían que hacer un terreno barbechado, preparado para llevarles el fertilizante en su momento y que puedan aprovecharlo que ahí vayan a cultivar. Se hizo un estudio previo en base al centro de salud porque ellos son los que tienen todas las cantidades de niños que están en cuadros de desnutrición aguda y crónica. Reportan César Mancilla y Jorge Straube.